¡Hola! ¿Sabías que la Constitución del 26 de enero del 2010 creó un tribunal que se encarga de proteger nuestros derechos y vigilar que nadie viole nuestra Constitución? ¡Sí! Se llama Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación sobre la Constitución. En la primera parte de esta Cátedra de la Constitución Dominicana conocimos qué es la Constitución, por qué es importante y la historia de nuestra primera Constitución del 6 de noviembre de 1844. En la segunda parte conocimos sobre las características de la Constitución, deberes, derechos y garantías fundamentales. Hoy, en esta tercera parte, conoceremos sobre el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. En el artículo 184 de la Constitución, dice que se crea un Tribunal Constitucional encargado de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas, nadie la puede revocar y deben ser respetadas por el poder público y los ciudadanos. ¿Cómo está compuesto el Tribunal Constitucional? ¿Quién elige los jueces? Este importante tribunal está integrado por 13 jueces que son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Veamos. El Tribunal Constitucional actualmente está presidido por su presidente, Milton Rey Guevara, y los demás magistrados y magistradas que presiden esta institución. ¿Cuáles son los dos órganos principales del Tribunal? El Pleno, que es el órgano principal y donde se toman las decisiones. Está integrado por 13 jueces y la presencia de la Secretaria del Tribunal y la Secretaría. ¿Qué es por donde se tramitan los casos? Si es un tribunal y está compuesto por jueces, ¿entonces pertenece al Poder Judicial? No, el Tribunal Constitucional no pertenece a los tribunales del Poder Judicial. Es un tribunal independiente, donde su único jefe es la Constitución. El Tribunal Constitucional se encarga de vigilar quien ha de violar nuestras constituciones. No puede ser violada por los poderes del Estado ni los ciudadanos, porque el Tribunal Constitucional se encarga de observar sus actuaciones. ¿Cuándo el Tribunal empieza a cuidar de nuestra Constitución y de nuestros derechos? El Tribunal Constitucional inicia sus labores el 26 de enero del 2012. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal conoce las acciones directas de inconstitucionalidad contra normas inferiores a la Constitución, que se considere viola nuestra Carta Magna. Realizan una revisión previa de los tratados internacionales antes de que sean obligatorios para nuestro país. También decide cuándo dos instituciones públicas tienen problemas para definir las funciones de cada una. Y la ley también le permite revisar las decisiones de las acciones de amparo. Cumpliendo con sus atribuciones, el Tribunal Constitucional ha protegido nuestros derechos. ¿Cómo lo ha hecho? Lo hizo en el año 2013, mediante la sentencia TC 5813, cuando prohibió a los centros educativos expulsar en el transcurso del año escolar a los niños, niñas y adolescentes por falta de pago de los padres, protegiéndonos el derecho a la educación y evitando que seamos usados como medio para obligar a nuestros padres a cumplir con su obligación de pago. El Tribunal también pensó en nosotros. En el 2016, mediante la sentencia TC 221-16, exhortó tanto al Ministerio de Educación como a la Oficina Nacional de Estadísticas en realizar los estudios permitentes para determinar la cantidad de aulas requeridas en cada distrito escolar. El derecho a la educación está primero. Así lo demostró en el año 2019, mediante la sentencia TC 6419, cuando al ponderar el derecho a los estudios de los niños y el derecho a la huelga de los maestros, reconoció que ambos derechos fundamentales deben ser protegidos. Afectan el derecho a la educación y el interés superior del niño. Pero en el Tribunal Constitucional no solo se emiten sentencias, también realiza una labor social importante enseñándonos a vivir en Constitución con su función pedagógica. Mediante esta función, el Tribunal nos educa sobre la Constitución, desde que somos menores de edad, con charlas y talleres en los centros educativos, hasta las personas adultas con programas de formación para entrevistadores y abogados. En sus sentencias y quehaceres pedagógicos, el Tribunal Constitucional ha demostrado ser un verdadero guardián y protector de la Constitución y de nuestros derechos fundamentales, impulsando cambios sociales e institucionales para vivir en Constitución. ¡Vivamos en Constitución! Hasta una próxima entrega de las cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!